En luches primaverales, al reflejo de la luna Dibujar en la laguna, cantar más y padecar Aprendiendo su quebran ya, pasar la vida cantando En mi besos y me canto, en mi vida los panales ¡Echa tu caja! ¡Mi señor! Mira al pueblito florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras viva llegaré, con mi recuerdo querido Porque en el chaco ha sido donde pase mi niñez Oriniana del río Negro, me escuché por de primera Con dulce voz verdadera El amor es de una mujer Por eso lejano lleno, mi recuerdo más sincero A vos es que sea y te quiero Hasta que te vuelvas a ver Mientras viva llevaré Como recuerdo querido Porque en el chaco ha sido donde pase mi niñez Gracias papi, gracias querido, gracias Aplausos para Rubén Gracias hermano Gracias, gracias hermano